Hola amigos, nos encontramos aquí en el restaurante Club Náutico de Almerimar. Hoy vamos a preparar un abadejo con hortalizas de aquí de la tierra. Los invito a pasar a la cocina. Tenemos que salpimentar el pescado y luego lo sellamos en la plancha. Ponemos este pescado aquí en esta cama de verduras y lo terminamos en el horno, 10 minutos. Mientras se termina el pescado en el horno, vamos a elaborar la salsa. En una sartén con aceite caliente le agregamos el ajo, la cebolla, el pimiento rojo, verde y amarillo, junto con el tomillo para que le dé el aroma. Le agregamos gambas peladas, las almejas. A continuación, los bañamos con un vino blanco, un poco de fumé y un chorrito de nata, sal y pimienta. Lo terminamos con unas gambas rojas de aquí de Almería y pasamos a emplatar el plato. Invito a todo el público de Destino Andalucía a degustar estos platos y otros más que están en nuestra casa. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!